...a una declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador. La Fiscalía formuló cargos contra 14 detenidos en el caso Plaga, que revela una trama de corrupción sobre fallos judiciales en beneficio de delincuentes. Seis exasesores del Consejo de la Judicatura fueron vinculados al proceso por obstrucción de la justicia, por el que son procesados Wilman Terán y Javier Muñoz. En la Sierra Centro y Norte hay desabastecimiento de gas de uso doméstico, debido al cierre de carreteras entre Sierra y Costa por deslaves. Según la Secretaría de Riesgos, un tercio de los municipios del país no presentaron los planes de contingencia para enfrentar deslaves y otros riesgos por el fenómeno del niño. 72 allanamientos realizados desde esta madrugada en cinco provincias dejan 56 detenidos en la primera gran intervención de la Fuerza Investigativa contra la extorsión y el secuestro. Dos días después del terremoto en Taiwán, rescataron a 70 personas que quedaron atrapadas en un túnel y con helicópteros llegan a quienes quedaron varados en las montañas. Brittany Moncayo logró la primera medalla de oro para Ecuador en los Juegos Bolivarianos, mientras Dominique Endara ganó el bronce. Televistazo Estelar con Juan Carlos Aizprúa ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Televistazo Estelar. El gobierno declaró persona no grata a la embajadora de México en Ecuador y ella deberá dejar el país. La decisión es una respuesta a las declaraciones del mandatario mexicano sobre las elecciones presidenciales del año pasado. Francisco Garcés con información. Buenas tardes. La embajadora de México en Ecuador, Raquel Cerur, deberá dejar el país en las próximas horas tras haber sido declarada persona no grata por el gobierno nacional. La decisión le fue comunicada esta tarde por la Cancillería y fue tomada por el gobierno como respuesta a las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien ante la prensa de su país cuestionó las elecciones presidenciales del 2023 en el Ecuador. Se refirió al asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio y dio a entender que ese hecho fue usado como un show para perjudicar a la candidata presidencial Luisa González. Y la candidata que iba arriba se cae. Él crea un ambiente enrarecido de violencia al grado que van los candidatos y esto lo difunden todos los medios con chalecos a los debates. Pero todo armado pues no ganó la candidata. La declaratoria de persona no grata es una figura establecida en la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas. No implica la ruptura de relaciones entre dos estados pero muestra el rechazo de un país ante las acciones de otro. La decisión ecuatoriana se produce tres meses después de que en esa embajada se refugiara el ex vicepresidente Jorge Lás después de que la justicia ordenó su detención para que cumpla su sentencia por los casos de corrupción por los que ha sido condenado. En reiteradas ocasiones el gobierno ha solicitado a la misión diplomática mexicana entregar a glas a la justicia e incluso pidió autorización para que la policía pueda ingresar a esa delegación diplomática. Pedidos que no han sido atendidos. Seis personas fueron vinculadas al caso de obstrucción a la justicia por el que son procesados dos ex vocales de la judicatura y el expresidente del organismo Wilman Terán. Se trata de asesores que elaboraron informes con los que se destituyó al juez nacional Walter Macías. Seis personas fueron vinculadas al proceso por obstrucción a la justicia seguido contra el expresidente de la judicatura Wilman Terán los ex vocales Javier Muñoz y Maribel Barreno y otros cuatro ex funcionarios de la judicatura. Se trata de los tres ex asesores de Terán Santiago Cifuentes Santiago Cueva y Fabricio Herrera y de otros tres de Maribel Barreno Milton Altamirano Jessica Chicaiza y Olga Vivanco. Según la fiscalía ellos fueron cómplices en la elaboración de los informes de suspensión y destitución del juez de la Corte Nacional Walter Macías quien llevaba el proceso de tráfico de influencias contra los entonces vocales Maribel Barreno y Juan José Morillo. El fiscal Wilson Toainga los acusó basándose entre otros elementos en la versión de la subdirectora de control disciplinario Marcela Vaca procesada en esta causa. Ella narró el 23 de marzo. Quiero decir que si antes no había dicho la verdad era por miedo a que me vaya a hacer algo Wilman Terán a mí o a mi familia. Y relató presiones e injerencias para elaborar el primer informe de suspensión de Macías que el Pleno aprobó el 11 de mayo de 2023. Un día antes los asesores de Terán la llevaron a su oficina. Al llegar nos quitaron los celulares. El doctor Wilman Terán dispuso que trabajemos en un proyecto de medida preventiva de suspensión en contra de Walter Macías. Del piso 14 no nos dejaban salir ni tener contacto con nadie. Solo nos miraban los asesores y estábamos haciendo el trabajo. Cuando acabó de hacer el borrador Wilman Terán lo revisó y dijo que se incluya la falta por el 109.1 y le comenzó a hacer correcciones al proyecto de manera oral. Imprimieron el borrador. Ahí nos dejaron un tiempo a solas. Cuando ingresa los asesores de la vocal Maribel Barreno Milton Altamirano y Jessica Chicaiza. Ellos intervinieron en las correcciones y el informe final tuvo el visto bueno de Terán y Barreno. Pese a una alerta de bomba la funcionaria dijo que los asesores de Terán la obligaron a entrar para que inmediatamente se notifique a Macías. Al día siguiente allanaron su despacho y de nuevo fue obligada a ir donde Terán. El presidente me recibe y me dice oh mi hijita lo abracé y me fui en llanto ellos estaban tomando whisky y me dieron un poco para los nervios. Ella se excusó de elaborar el informe de destitución de Macías y los asesores ahora procesados siguieron. Lo dicho por Marcela Vaca quien pidió ingresar al sistema de protección a víctimas y testigos será usado en un eventual juicio pues dará su testimonio anticipado el próximo miércoles al igual que el vocal Javier Muñoz. Con las vinculaciones la instrucción fiscal se extenderá treinta días. Los nuevos procesados no tendrán prisión preventiva. Caso Plaga Justicia a la Carta Aún no se reinstala la audiencia de formulación de cargos en el caso Plaga por la ausencia de un abogado se prevé que esta diligencia el juez anticorrupción Willer Choes se responda al pedido de la fiscalía de dictar prisión preventiva en contra de trece de catorce procesados por delincuencia organizada y en esta investigación la fiscalía procesó a catorce personas entre abogados jueces funcionarios penitenciarios y policías por delincuencia organizada en el caso Plaga y pidió prisión para trece de ellas se respaldó con cinco mil mensajes de celular y depósitos también que dan cuenta de una red que compraba acciones constitucionales para poder liberar a delincuentes Jacqueline Ruedas cubrió la audiencia la audiencia de formulación de cargos del caso Plaga empezó a las once y treinta de la noche terminó hoy a las ocho de la mañana y fue telemática los once detenidos se conectaron desde unidades judiciales de Guayas Manaví Chimborazo El Oro Azuay Tunguragua Pichincha y Santo Domingo el fiscal Miguel Flores les formuló cargos por delincuencia organizada pidió prisión preventiva para trece procesados y medidas alternativas para una secretaria judicial que está embarazada Flores relató que cuenta con transferencias bancarias y cinco mil mensajes de texto extraídos del celular de Lenin Vimos él fue abogado de integrantes de la banda de los lobos y de Colón Pico ya estaba preso por otra causa penal el fiscal lo señaló como el líder y organizador de un sistema corrupto que cobraba y pagaba para obtener acciones constitucionales y sacar de prisión a condenados Vimos entregó dinero entre dos mil veintidós y dos mil veintitrés por montos que iban desde cien dólares hasta treinta y un mil dólares según el informe de la unidad de análisis financiero UAFE no sólo a procesados del caso Plaga también del caso Metástasis por ejemplo Lenin Vimos depositó treinta mil dólares a Armando Ruiz mayor de policía acusado por la fiscal Diana Salazar de lavar dinero del narcotraficante Leandro Norero mediante la compra venta de vehículos treinta y un mil quinientos dólares a Elio Arboleda quien también movió dinero de Norero en su cuenta bancaria y hay depósitos a Jonathan Aguinda quien fue abogado de Leandro Norero y de Jorge Glass registra dos transferencias a su favor por veintidós mil y catorce mil dólares otros pagos se hicieron a funcionarios del sistema penitenciario SNAI ahora procesados en el caso Plaga José Tenempanguay recibió ocho mil ochocientos dólares José Mejía diecisiete mil quinientos y Omar Jarrín veinticinco mil doscientos hay más transferencias a familiares de jueces y funcionarios judiciales según el fiscal los pagos coinciden con las fechas y los beneficiarios de avias corpus acciones de protección y más recursos constitucionales concedidos manipulando sorteos y entregando sobornos según la fiscalía dos abogados coordinaban la red que integraban jueces secretarios de juzgados funcionarios del SNAI y policías también gestionaban los pagos a cambio de acciones constitucionales para liberar a delincuentes entre los depositantes constan un procesado del caso metástasis y dos vinculados al narco Leandro Norero Luisa María Heredia con el informe fue al inicio de su intervención durante la audiencia de formulación de cargos que el fiscal Hernán Flores dio detalles sobre cómo operaba y estaba estructurada la red criminal del caso Plaga Flores describió que entre dos mil veintidós y dos mil veintitrés un grupo de abogados coordinados por Lenín Vimos y Hugo Lara captaron a presos de diferentes cárceles del país para ofrecerles gestionar acciones constitucionales que les permitan salir en libertad a cambio de dinero para funcionarios judiciales para eso contaban con tres ex integrantes del servicio de atención integral a personas privadas de libertad Alfredo Mejía Omar Jarrín y José Tenen Paguay ellos se encargaban de reclutar arreos con sentencia o que estaban siendo procesados por asesinato narcotráfico entre otros delitos en su relato el fiscal agregó que una vez en contacto con los familiares de los detenidos los abogados acordaban el monto del soborno que se debía pagar a funcionarios judiciales de diversos cantones cinco eran jueces Ángel Lindao Simón García Bayron Orejuela Jofre Rivera y Franklin Tenorio y dos secretarios Gary Palma y María José Lapo se encargaban de manipular los sorteos para que las acciones constitucionales caigan en manos de los jueces que integraban la red los magistrados en cambio eran quienes emitían las resoluciones para que los delincuentes vuelvan a las calles también contaban con la colaboración de dos policías Marco Coque y Hugo Arevalo revisaban el sistema interno de la institución para constatar que los presos no tengan otras prohibiciones y no sean detenidos luego de salir en libertad En el extremo occidental de Quito hay 53 quebradas ante las lluvias el municipio vigila tres que son consideradas las más peligrosas pero ¿cuáles son las causas? Diego Puente lo explica El peligro de aluviones y deslizamientos es permanente y amenaza a los ciudadanos según el Atlas de Riesgos de Quito La amenaza es mayor en sectores donde hay construcciones cercanas a las quebradas La ciudad creció y cubrió treinta y cinco kilómetros a lo largo de las faldas del macizo del Pichincha En este tramo hay cincuenta y tres quebradas que van del conjunto volcánico hasta zonas pobladas Para prevenir un nuevo aluvión el municipio prometió intensificar trabajos de mantenimiento para tener a punto los sistemas de captación y desfogue Hoy le preocupan tres quebradas El tejado que fue la quebrada que afectó a la comuna y la gasca Tiene rejillas de retención un reservorio torres de captación y la alcaldía analiza la construcción de un embalse mayor La rumipamba que tiene rejillas tres embalses canales y torres de captación En uno de sus embalses cuarenta técnicos trabajan para desfugar el agua acumulada La tercera quebrada es la pulida que al igual que las otras dos tiene sistemas de captación Aquí el municipio detectó que hay asentamientos irregulares que generan deforestación En los dos últimos años el Cabildo invirtió seiscientos tres mil dólares de mantenimiento de estructuras para evitar reslaves y destinó un millón cien mil dólares para la construcción de ciento cuarenta y dos de estructuras Según el alcalde eso contribuyó a reducir el impacto de los eventos Ante la queja de ciudadanos que dijeron que no hubo suficiente mantenimiento pedirá una auditoría técnica para conocer si lo invertido se refleja en obras de prevención Sesenta y nueve cantones están expuestos a afectaciones muy altas en caso de deslaves Diego Cuenca describe en cuáles provincias están esas localidades Desde mayo de dos mil veintitrés la Secretaría de Gestión de Riesgos identificó que son dieciséis provincias las que están expuestas a soportar afectaciones altas y medianas por deslaves Se trata de Esmeraldas Carchi Imbabura Pichincha Santo Domingo Manaví Santa Elena Guayas Los Ríos Cotopaxi Bolívar Chimborazo Cañar Azuay El Oro y Loja Sesenta y nueve cantones son los más vulnerables Ahí habitan ciento treinta mil cuatrocientas personas en treinta y dos mil seiscientas viviendas Estas fueron las previsiones que Riesgos hizo para que los doscientos veintiún municipios hagan sus planes de contingencia para enfrentar el fenómeno del niño Sin embargo la subsecretaria de esa cartera de estado indicó que sólo ciento cuarenta y tres cantones presentaron los reportes De los cuales diecisiete planes de emergencia se hicieron a nivel de provincias o sea diecisiete provincias lo hicieron y ciento cuarenta y tres cantones también lo trabajaron Tal vez algún canton no lo reportó pero sí 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 se actuó o si hizo alguna actividad dentro de Es decir casi un tercio de los cantones del país no tienen un plan de contingencia o al menos no lo han demostrado ante la autoridad Según la dirección de monitoreos adversos de la Secretaría de Riesgos hay ochenta y ocho tramos de carreteras que podrían tener afectaciones muy altas por deslizamientos de tierra dependiendo del comportamiento de las lluvias en las dieciséis provincias expuestas a deslaves Dos días después del terremoto de siete punto cuatro grados en Taiwán cientos de personas continúan atrapadas en las zonas montañosas Merli González con las imágenes Solo con helicópteros los equipos de socorro están llegando a los puntos más alejados del Parque Nacional Takoto una zona de montañas rocosas del este de Taiwán El lugar es un importante destino turístico por ser un valle de mármol pero precisamente esas rocas gigantes se desprendieron durante el terremoto de siete punto cuatro de ayer dañando la vía y dejando centenares de personas atrapadas Los rescatistas llegaron este jueves hasta un túnel donde había setenta personas Los derrumbes no afectaron la estructura pero bloquearon los accesos Nuestros teléfonos móviles nos alertaron pero cuando los revisamos ya era tarde todo se estaba derrumbando Parecía que estábamos enterrados vivos dice esta mujer Todos fueron rescatados al igual que los trabajadores de una cantera cercana Pero no solo hay buenas noticias Entre los escombros del camino los socorristas han hallado senderistas heridos y el cuerpo de un hombre de sesenta y cuatro años elevando los fallecidos por el sismo a diez Al menos seiscientas personas continúan varadas en la zona montañosa Son huéspedes de dos centros turísticos Según las autoridades están saludables y tienen suficiente agua y comida por lo que serían evacuados cuando reabran la vía Estados Unidos endurece su posición por el deterioro de las condiciones de los civiles en Gaza El presidente Joe Biden llamó al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y le dijo que un cese al fuego es esencial para mejorar las condiciones humanitarias que debe hacerle frente a la crisis o enfrentar las consecuencias La muerte de siete cooperantes de una ONG dedicada a aliviar la situación de hambre de civiles en la franja de Gaza y el deterioro de las condiciones humanitarias sin la posibilidad de un alto al fuego a la vista presionan al gobierno de Israel al punto que hoy el presidente de Estados Unidos Joe Biden en una conversación telefónica de treinta minutos con Benjamín Netanyahu le advirtió que debe hacer frente a la crisis de civiles o enfrentar las consecuencias John Kirby coordinador de comunicaciones estratégicas del gobierno dijo el presidente Biden hizo hincapié en que los ataques a los voluntarios y la situación humanitaria en general son inaceptables que Israel debe anunciar y aplicar medidas específicas concretas y medibles para hacer frente a los daños a civiles Biden destacó que un alto al fuego inmediato es esencial e instó a Netanyahu a empoderar a sus negociadores para concluir sin demora un acuerdo que permita además el retorno de los rehenes porque unas 134 personas siguen en poder de milicianos del grupo Hamas y sus familiares en Israel no saben nada de ellos desde hace casi 6 meses cuando estalló la guerra luego del atentado terrorista pero también Joe Biden advierte que si Benjamín Netanyahu no da pasos para la protección de civiles habrá cambios en la política estadounidense respecto de Israel del que hasta ahora ha sido su principal aliado problemas para comprar gas en Pichincha algunos denuncian escasez y otros que le cobran más del precio oficial ¿por qué razón? entérense luego de la pausa Música 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 Gracias. 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 El precio del gas de uso doméstico no se respeta en todas las provincias. En Pichincha el incremento no se apega al decreto del gobierno. Carla Elgado explica por qué. Aunque la disposición para el incremento del gas fue clara y se definió basándose en el nuevo porcentaje del IVA y se fijaron cinco centavos más para el gas de uso doméstico y quince centavos para el gas de uso vehicular y agrícola, no se cumple. Al menos en Pichincha, afirma el presidente de la Asociación de Distribuidores de Gas de esta provincia. Porque hoy los centros de acopio les notificó de un nuevo incremento. En ocho centavos, que a ellos también se les ha incrementado los valores en el combustible, llantas, etc. Y a eso aduce. Incremento que claramente no se apega al decreto ejecutivo en vigencia desde el lunes. No solo entre los distribuidores hay preocupación. Los usuarios muestran inconformidad. Porque el servicio de gas puerta a puerta también se elevó indiscriminadamente. En la casa están dejando a cuatro, a tres dólares setenta y cinco. Los distribuidores justifican el incremento porque a diario recorren entre ochenta y noventa kilómetros. Y esto implica, según dicen, asumir el nuevo costo del combustible y otros gastos. En Guayaquil no hubo inconvenientes en los centros de abasto. Y los distribuidores prefirieron no hablar. La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero no dio su versión, a pesar de que Televistazo la solicitó. Es presentado gracias a... Gracias. 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 La marca Starbucks anuncia su arribo a Ecuador. ¿Cuánto cuesta traer la franquicia? Se lo contamos al volver. Gracias. 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 El funcionamiento de franquicias en Ecuador no es nuevo. Existen desde hace más de 40 años. Las de mayor éxito son de alimentos preparados. McDonald's, KFC, Burger King, también hay de ropa como H&M. El año pasado abrieron en Guayaquil dos franquicias. En octubre la tienda de donas Krispy Kreme y en diciembre Wiener Schnitzel, conocida como la cadena de hot dogs más grande del mundo. Y los niveles de inversión extranjera directa alcanzaron su valor más bajo desde el año 2011, apenas 372 millones de dólares. Más de la mitad fueron al sector minero. La inversión extranjera directa no deja de ser esquiva para el Ecuador. En el 2023 alcanzó su nivel más bajo en los últimos 13 años. Para no ir tan atrás, referenciamos el 2022 cuando el Ecuador captó 845 millones de dólares en inversión extranjera. Pues en el 2023 ni siquiera se llegó a la mitad. Y apenas se registraron 372 millones de dólares. Ese valor palidece aún más si se lo compara con los 30 mil millones de dólares que recibió Perú o los 13 mil millones de Colombia. Así de marginal es la inversión extranjera en el Ecuador. El país de donde llegaron más recursos fue Chile, con 76.9 millones de dólares. Lo sigue la Unión Europea, con 76.2 millones. En tercer lugar se ubica China, con 68.3 millones. Y Estados Unidos ocupe el cuarto lugar, con 62.6 millones. Los sectores que mayor inversión extranjera directa recibieron fueron minería con 191.5 millones de dólares, comercio con 70.9 millones y transporte, almacenamiento y comunicaciones con 37.5 millones. A la hora de las explicaciones, todos coinciden en que la inseguridad jurídica, la corrupción, la inflexibilidad laboral y la inestabilidad política conjugan un cóctel tóxico que ahuyenta a los inversionistas. Son los motivos por los que el Ecuador apenas recibe migajas de esos 150 mil millones de dólares de inversión que llegaron a América del Sur durante el 2023. Rusia lanzó un ataque nocturno con drones contra la ciudad de Kharkov. Estos cayeron en una zona residencial donde cuatro personas murieron y otras dos se quedaron heridas. Oficiales ucranianos acusan a Rusia de haber usado tácticas terroristas, informa Pedro Jiménez. En este barrio de Kharkov se produjo el llamado doble ataque. El sitio fue inicialmente bombardeado y luego una segunda vez cuando los servicios de emergencia habían llegado al lugar. La mayoría de víctimas son bomberos y personal de rescate. Sus cuerpos quedaron en la calle. Entre los muertos se cuentan tres paramédicos de 32, 41 y 52 años, así como una señora de 68 años que vivía en la zona. Hay también 12 heridos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, calificó el bombardeo como despreciable y cínico. Autoridades militares ucranianas dijeron que interceptaron a 11 de los 20 drones rusos usados anoche y que algunos cayeron también en otros sectores de Kharkov, destruyendo más casas y edificios. El ejército de Ucrania dice que Rusia utilizó drones explosivos diseñados en Irán, país con el que tiene un acuerdo armamentístico por el que podrían fabricar 6.000 aviones no tripulados para mediados del próximo año y que Rusia quiere usar para destruir las capacidades de defensa de Ucrania, que a su vez requieren más recursos para resistir la invasión rusa, pero que enfrenta las limitaciones de sus aliados, tanto en Estados Unidos, donde un paquete de ayuda por 60.000 millones de dólares está congelado por desacuerdos legislativos, y en la OTAN, que continúa debatiendo la creación de un fondo por 100.000 millones de euros para asistencia en el mediano y largo plazo, un programa que esperan aprobar en la próxima cumbre de la OTAN a realizarse en julio en Washington. El presidente venezolano Nicolás Maduro denuncia bases militares secretas de Estados Unidos en el Esequibo, una zona rica en petróleo y minerales ubicada en la vecina Guyana y que está en disputa con Venezuela. Sin mostrar evidencias, Maduro dice que hay planes para atacar a su país. Iliana Suárez con los detalles. En Caracas se llevó a cabo un acto oficial para la promulgación de la ley orgánica para la defensa de la Guyana Esequiba, esto en cumplimiento de la decisión popular tomada en el referéndum en diciembre, la cual establece el marco legal para incluir a esa región de 160.000 kilómetros cuadrados como parte de Venezuela. La ley orgánica convertida ahora en ley orgánica de la República Bolivariana de Venezuela será cumplida en todas sus partes en la defensa de Venezuela en los escenarios internacionales. Las implicaciones prácticas y legales de la ley no están claras y tampoco el cómo las autoridades venezolanas pretenden ejercer su jurisdicción sobre el Esequibo. En ese contexto Maduro, sin mostrar evidencias, denunció la presencia de militares estadounidenses en ese lugar. Y tenemos información comprobada que en territorio de la Guayana Esequiba han instalado bases militares secretas del Comando Sur. Y núcleos de la CIA para preparar agresiones a la población del Sur y de Oriente de Venezuela. El 1 de diciembre de 2023, la Corte Internacional de Justicia pidió a Venezuela que se abstenga de tomar medidas que alteren la situación en el Esequibo, el cual pertenece a Guyana según el Acuerdo de Ginebra de 1966. Pero Maduro ha dicho que no reconoce a la Corte Internacional en la pugna por ese territorio rico en petróleo y en recursos minerales. A pesar de haber sostenido dos encuentros amistosos con el presidente de Guyana, Irfan Ali, para tratar el tema, Maduro envió en diciembre un contingente militar a la zona. Mil veinte muertes suma a Brasil por dengue este año y se aproxima a romper el récord anual de víctimas, pues en todo el 2023 hubo mil noventa y cuatro. En once de sus veintisiete estados se declaró la emergencia, incluyendo Sao Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro. Brasil se convirtió en febrero en el primer país del mundo con vacuna contra el dengue, aunque por el bajo número de dosis solo se aplica a niños y adolescentes. En México las autoridades encontraron a ciento cuarenta y cinco migrantes viajando en un tráiler en Tabasco, en el sur del país. Cincuenta son ecuatorianos, todos transportados en condiciones riesgosas. Siliana Suárez amplia la información. Ocurrió este miércoles cuando agentes federales y de la Guardia Nacional realizaban un operativo en la localidad de Huamanguillo. Pidieron al conductor detener la marcha para revisar el tráiler. Fue ahí cuando encontraron al grupo. De los ciento cuarenta y cinco migrantes, cincuenta son ecuatorianos. Los rescatados fueron enviados a la ciudad de Villahermosa, capital del estado. Ciento dos de ellos serán sometidos a un proceso administrativo que determinará su futuro. Y otros cuarenta y tres, incluidos veinte menores de edad, están ahora con funcionarios del sistema para el desarrollo integral de la familia. El disparo no es perfecto, pero lo hace la abuela y eso ya es bastante. Y ella pone entusiasmo para complacer a su nieto y ser su compañera de fútbol. La cancha les pertenece y el objetivo es divertirse. No hay duda de que esta es una superabuela, acolitadora y que sale a lo que sea. El video está en la cuenta de Inspirarte y tiene miles de reproducciones. El arte de tacar. En el punto exacto, con el efecto debido para lograr carambolas inolvidables, como esta, la bola se mueve hacia atrás, toca la banda, contornea la más próxima y avanza para lograr una carambola imposible. El video tiene quinientas treinta y seis mil visualizaciones en Instagram. Meditar es aconsejable. Meditar apoyando el abdomen en un palo cualquiera y suspendido en el aire ya es cosa seria. Él lo hace sin inmutarse. Cuerpo y cerebro concentrados. En posición de loto y dotado de un control mental absoluto sobre su cuerpo. La experiencia de este yogui indio es extraordinaria. El video tiene uno punto un millones de likes en Instagram. Tres en uno. Es un objeto absolutamente increíble porque todo está hecho con legos y su número es imposible de calcular. Hay una máquina de pinball que tiene la función de futbolín y una estructura de legos con motor incluido que permite jugar en forma dinámica y funcional. El detalle está en el graderío con público incluido. El video tiene más de ochenta y nueve mil likes en Instagram. En la Universidad Estatal de Luisiana, un grupo de porristas deleita las tribunas al recrear la coreografía de Michael Jackson, es un criminal. Lo hacen cuidando cada detalle y cada gesto del cantante. El video tiene doscientos cuarenta y cuatro mil likes en Instagram. Más información usted la encuentra en nuestro portal web www.ecuavisa.com Cuatro vías cerradas en el país por la época lluviosa. ¿Cuáles son las rutas alternas? La respuesta al volver, quédese con nosotros. Gracias. 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 La Asociación Ecuatoriana de Empresas Comercializadoras de Gas explican que los deslaves y los problemas en las vías dificultan la transportación de gas hacia la Sierra Norte y Sur. Justo de Santo Domingo hacia Loaves, donde se han presentado mayores problemas de suspensiones viales. El otro centro de abastecimiento de gas está en la zona de Chorrillo, en el litoral, que también transporta gas a la sierra por la vía Aloax Santo Domingo, que está afectada por derrumbes y daños en la carretera y en la infraestructura de un puente. Por ahora, la única fuente de abastecimiento de gas para la sierra es la refinería de Chuchufindi en Orellana, pero apenas cubre el 20% de la demanda de gas en esta zona. Vías. La conexión vulnerable. Cuatro vías del país se mantienen cerradas, mientras otras 49 están parcialmente habilitadas tras derrumbes, socavones y hundimientos, informa Luis Alfredo Zúñiga. El estado de las vías del país cambia a diario, porque los deslizamientos de tierras, socavones y caída de rocas continúan, limitando el paso a los conductores. Hasta ahora, cuatro carreteras permanecen cerradas. Así ocurre en Santo Domingo de Los Áchilas, con la Concordia-Puerto Nuevo en el kilómetro 23, al igual que la LOAC Santo Domingo, en el kilómetro 82 y 83. Este jueves inició el armado del puente Delta sobre el río Lelia, y según el Ministerio de Transporte, la obra estará lista el 17 de abril. En Chimborazo, la vía Riobamba-Balvanera-Alausichunchi, también está cerrada, al igual que la Uigra-El Piedero, en Cañar, por colapsos en la carretera. Otros 49 caminos están habilitados solo parcialmente, como la vía Esmeralda-Squinindé, donde se trabajan las afectaciones en tres tramos. Algo similar pasa en Manaví, en la Puerto Viejo-Pichincha, y en la provincia de Los Ríos, en la Jujan-Babaoyo. En la vía Pichincha-Río Blanco se volvió a dar paso controlado, tras los deslizamientos en el kilómetro 70, mientras que en Cuenca, sigue habilitada parcialmente la carretera Cuenca-Girón-Pasaje, por estragos en 10 tramos, y en la Cuenca-Molleturo-El Empalme, por desprendimiento de rocas en los kilómetros 90 y 98. Este jueves, se seguía extrayendo material acumulado, y se permite el paso cada hora durante 20 minutos. En la vía Macas-Pullo, en Morona-Santiago, hay paso controlado, luego de que el caudal del río Upano bajó. La movilidad entre Pichincha y la costa norte del país se complica. Los continuos deslaves afectan a la vía Calacalí-Independencia, mientras que la LOAC-Santo Domingo sigue cerrada. Francisco Garces con el informe. El paso por la carretera Calacalí-Independencia fue habilitado este jueves. Estuvo cerrada más de un día por deslaves provocados por las continuas lluvias. La circulación por lo pronto es controlada, ya que el riesgo de más deslaves se mantiene. Los derrumbes fueron continuos durante dos días. Los más grandes afectaron los kilómetros 69, 70 y 72, y obligaron a detener el tránsito. Tres vehículos, un bus interprovincial y dos camiones de carga pesada, y respetaron el cierre y se quedaron atrapados en la vía. 25 trabajadores de la prefectura, dos excavadoras, dos cargadoras y cuatro volquetas, trabajaron el miércoles en la limpieza del material y la recuperación de los vehículos atrapados. Según el gobierno provincial, este cierre es la mayor emergencia vial sufrida en Pichincha este año. A los problemas de la Calacalí-Independencia se suman los de la LOAC-Santo Domingo, que también une Pichincha con la costa. Sigue cerrada mientras se repone el puente sobre el río Lelia, que fue destruido por la corriente el 1 de marzo. La maquinaria de la prefectura de Santo Domingo trabaja para colocar un puente provisional, que estará listo a finales de abril. El municipio de Quito vigila tres quebradas en las faldas del Pichincha. Ahí también intensificará los trabajos de limpieza para prevenir aluviones. Diego Puente con el reporte. El municipio levantó el puesto de mando unificado instalado en la Universidad Central por la emergencia provocada por el aluvión en Lagasca. El alcalde indicó que se mantendrán monitoreos en tres quebradas. La Pulida, el Tejado y Rumipamba en el occidente de la ciudad. Su inclinación, su capacidad de arrastre de escombros desde la cima de la montaña y su cercanía con zonas densamente pobladas las hacen más peligrosas que otras 50 quebradas que también nacen del Pichincha. El principal punto de atención está en Rumipamba. En uno de los embalses que permanece lleno, su volumen equivale a 24 piscinas olímpicas. Se realizará un desfogue controlado. Estamos buscando despachar agua de Rumipamba. Esto no va a tomar dos días, ni tres, ni cuatro. Es posible que estemos ante una operación de seis días. Incluso se comprarán bombas de succión sumergibles que funcionarán cuando el nivel de agua baje tres metros. El curso de la quebrada montaña abajo llega a la avenida Mariana de Jesús, donde hay dos hospitales, unas 15 clínicas, el laboratorio de criminalística, el distrito de policía Eugenio Espejo y 10 conjuntos que podrían ser afectados. Los residentes piden que se revise la resistencia del muro de contención que data de 1998. Desde el municipio estudian los datos históricos del volumen de agua en el sector. Una hipótesis es que los periodos de lluvias de mayor intensidad se repetirán con más frecuencia. He pedido que se termine de hacer el análisis para poder determinar, poder determinar si amerita una construcción mayor en la zona del tejado. Según los datos del municipio, hubo un 55% más de lluvias que hace dos años, cuando el aluvión en la Gasca dejó 29 muertos. Por eso dicen que se mantendrán activos los programas de prevención y de limpieza de escombros. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ya está a cargo del nuevo presidente Andrés Fantoni. Nicole Bonifaz cedió el despacho de la presidencia, pero rechaza las acusaciones de acercarse al correísmo. Patricio Díaz tiene más detalles. Este jueves, el Consejo de Participación Ciudadana amaneció con mayor resguardo policial. El nuevo presidente del organismo, Andrés Fantoni, asumió el despacho que hasta ayer ocupaba Nicole Bonifaz. Ella insiste en que se mantiene como presidenta y analiza las acciones legales que tomará. Por ahora, dejó su oficina. Esto no es algo de que yo me estoy aferrando al cargo. Como vemos, como están actuando estos cuatro consejeros y consejeras de manera ya muy grosera, no solamente en contra mío, sino también en contra de los funcionarios de la institución. Entonces, preferido salir y pues ver también qué sucede en los próximos días. El nuevo presidente mantuvo durante la mañana reuniones con los departamentos técnicos para ponerse al día. Queremos saber en qué estado agarramos la parte administrativa. Se va a enviar también una solicitud de contraloría que se haga una revisión de cada una de las administraciones. Mientras la consejera Michelle Calvache, que emocionó la destitución de Bonifaz, dijo que la decisión se tomó por demoras en los procesos de selección y falta de confianza. Incluso la acusó de una supuesta cercanía con el correísmo. Entró muy claramente aliada a un partido político, tanto así que fue su vicepresidenta. Lastimosamente, cada vez se nota más el sesgo y obviamente sus intereses personales. Bonifaz negó la acusación. Ella ha tenido, dijo, coincidencias con los consejeros cercanos al correísmo como las tuvo con otros miembros del organismo. Que primero que lasismo, que después social cristiano, ahora que correísmo. No, tampoco me estoy prestando a ningún interés o personal o partidista, político. Y acusa a los cuatro consejeros de mayoría de un interés particular sobre la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral. Además de impedir una denuncia de corrupción contra Joana Verde Soto. Por ahora, confirma que asistirá a la próxima sesión del Consejo si es convocada. Le quitaron, dice, hasta el mail institucional de consejera. Sociedad Patriótica fue reincorporado a la lista de partidos políticos. El CNE lo suspendió por un año y el contencioso electoral ya lo reactivó. Mientras que la Revolución Ciudadana anunció que los siete legisladores que votaron a favor de la ley de turismo serán sometidos a su comité de ética. Patricio Díaz, informa. Sociedad Patriótica revivió. El Consejo Nacional Electoral suspendió por un año el partido liderado por el expresidente Lucio Gutiérrez por no haber justificado los fondos públicos entregados a la organización política en el periodo 2015-2016. Sin embargo, el Tribunal Contencioso Electoral anuló esa sanción y rehabilitó al partido. Según el organismo, la decisión del Consejo Electoral no tuvo motivación, pues no le dio posibilidad real de ejercer su derecho a la defensa y no hubo informes específicos para su sanción. El partido argumentó que existe una sentencia contra uno de sus ex administradores por abuso de confianza, debido a gastos no justificados debidamente. El CNE tiene la posibilidad de apelar, pues es una decisión de primera instancia. La Revolución Ciudadana pide cuentas a sus legisladores. Su Consejo de Disciplina y Ética informó a siete de sus asambleístas que inició un proceso por haber votado a favor de la ley de turismo. A pesar de que el Buró del Movimiento decidió no hacerlo y el resto de sus compañeros cumplieron la disposición. El pasado 22 de marzo, la Asamblea aprobó esa ley propuesta por el presidente Daniel Novoa, con 83 votos. Los legisladores que entran en este proceso disciplinario son... Pirina Correa, Pamela Aguirre, Marcela Holguín, Milton Aguas, Joana Ortiz, Javier Jurado y Henry Bosques. La presidenta del movimiento, Luisa González, ya había anunciado el proceso disciplinario. En cambio, Rafael Correa defendió a las legisladoras, en especial a Pamela Aguirre. Sin embargo, dijo que esto queda en manos del Consejo de Ética. Aguirre negó una división y aseguró que su voto respondió a razones territoriales y que las dio a conocer al Buró de su movimiento. En los próximos días, los asambleístas notificados deberán entregar sus pruebas de descargo. Este jueves fue deportado desde Perú Roberto Campos, alias el martillador, investigado por el asesinato de su pareja en Guayaquil en el año 2011. Su detención fue coordinada con la policía del vecino país, como lo informa Paul Romero. Roberto Campos, el segundo delincuente más buscado de la provincia de Guayas, fue extraditado este jueves desde Perú. El proceso tardó un año tras su detención en Lima, en abril de 2023. Es acusado de asesinar a martillazos a María Fernández de Córdoba, de 21 años, quien fue su expareja. Esa fue la razón por la cual fue denominado el martillador. El crimen cometido en octubre de 2011, conmocionó al país por el grado de violencia. La mató con 29 martillazos, según información de la Policía Nacional, en un condominio de la Ciudadela Urdeza, en Guayaquil. Campos tenía orden de detención emitida por un juez de garantías penales del Guayas, por ser el único implicado en el asesinato. En Perú permaneció durante 12 años y consiguió una identidad falsa para realizar sus actividades como instructor de un gimnasio. Su captura se realizó en coordinación con las autoridades peruanas y la Interpol. Este viernes, la policía informará los detalles del proceso de extradición. Alias, el martillador llegó a Quito pasado el mediodía y fue trasladado a la cárcel del Inca. Roberto Campos podría enfrentar una pena entre 16 y 25 años de prisión. En Orellana, criminales usaron fusiles y explosivos para matar a cuatro personas en un bar de Joya de los Hachas. Mientras en Guayaquil, la policía detectó una cancha donde funcionaba una escuela de sicarios. Diego Cuenca describe los hechos, pero advertimos que algunas imágenes son impactantes. El ataque ocurrió el mediodía de ese miércoles, cuando cinco hombres con fusiles se bajaron de un carro. El blanco fue un grupo de siete personas que livaban en un bar en el cantón Joya de los Hachas, en la provincia de Orellana. Uno de los criminales lanzó un explosivo, mientras los otros disparaban indiscriminadamente. El momento de terror duró cerca de cinco minutos, y los criminales que estaban equipados hasta con chalecos antibalas, lanzaron un segundo explosivo antes de huir. Dos personas que lograron refugiarse en el interior de ese local, salieron y encontraron a cuatro fallecidos y un herido. Algunos de los cuerpos estaban mutilados. En el sitio, la policía recogió 100 restos de bala. Y la tarde de ese jueves, la fiscalía anunció que hay un detenido implicado en esa masacre. El video muestra cómo un grupo de jóvenes se reúne en una cancha. Según la policía, eran reclutados por bandas criminales y entrenados en ese polígono de tiro clandestino, que han calificado como una escuela de sicarios, ubicada en la cooperativa Valerio Estacio, sector Nueva Prosperina, en el noroeste de Guayaquil. Más de 300 agentes que intervinieron, capturaron a tres hombres que identificaron como miembros de los tiguerones. Y en las viviendas allanadas se encontraron huesos humanos. Además, decomisaron uniformes policiales, explosivos artesanales y cámaras de seguridad, que utilizan para vigilar la presencia policial. Extorsión. El delito de moda. En Guayas, Pichincha, Manaví, Santelena y Los Ríos, se ejecutaron 72 allanamientos este jueves para detener a miembros de bandas delictivas relacionadas a las extorsiones y secuestros. Merlín Ochoa, con más información. Los operativos iniciaron a las 3 de la madrugada del jueves en Guayas, Manaví, Los Ríos, Santelena y Pichincha. Los agentes de la Fuerza Investigativa contra la Extorsión y Secuestros realizaron 72 allanamientos contra estas organizaciones terroristas. En total, 56 personas que fueron aprendidas. De igual manera, los tres objetivos de valor intermedio, entre ellos, como lo manifesté, alias Mexicano, en el distrito Playas. 21 de los 56 detenidos son de la provincia de Santelena, compuesta por tres cantones. Los agentes ingresaron a 20 inmuebles de esas localidades por los techos y balcones con la ayuda de escaleras. Ahí la policía advirtió que un mismo abogado patrocinó a 40 supuestas víctimas que pusieron denuncias de extorsión y secuestros para luego usar el documento en su pedido de asilo a otros países. Y ha viajado, no se encuentra aquí en el país. Entonces, por eso es un llamado a la atención a este tipo de casos, con la finalidad de que no mal utilicen el tema de las denuncias. O sea, vamos a hacer las coordinaciones interinstitucionales con la finalidad de poder determinar, primeramente, a qué país saliera. Según los agentes, estos operativos buscan desmantelar las estructuras delictivas, pues antes... Los cabecillas, desde las cárceles, organizaban las extorsiones y los secuestros. Ahora los terroristas se han reorganizado. Entre las evidencias hay 54 armas de fuego, droga, municiones, costosas joyas y relojes de alta gama. Ante el incremento de las denominadas vacunas, la policía creó la Fuerza Investigativa contra la Extorsión. Sus 200 integrantes fueron distribuidos en las zonas de mayor impacto. Paul Romero lo explica a continuación. La extorsión y secuestro obligó a la policía a reorientar su estrategia para combatirlos. En el primer trimestre de 2024 se denunciaron 340 secuestros y 1.978 extorsiones, el doble de los ocurridos en el mismo lapso del año pasado. Para frenar estos delitos, el mando policial creó la Fuerza Investigativa contra la Extorsión FISE, que trabaja desde el 18 de marzo con más de 200 uniformados. En menos de un mes, según sus cifras, han sido detenidas 146 personas, 56 durante el operativo Libertad de este jueves. Además, 15 secuestrados fueron liberados. La Fuerza Investigativa está integrada por la Dirección contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones y Secuestros, DINASET, Unidad Antisecuestros y Extorsión, UNASE, y la Unidad Nacional de Investigación Antidelincuencial, UIAZ, con el apoyo de las unidades tácticas. Hasta el momento han sido intervenidos 6 sectores. La Fuerza Investigativa contra la Extorsión comparte la información de inteligencia, que genera el bloque de seguridad. Desde hoy, opera en Manaví una fuerza de tarea conjunta que se desplegará en puntos estratégicos de la provincia, donde se han identificado a grupos de delincuencia organizada. De acuerdo a información de las Fuerzas Armadas, Unidades de Ejecución Terrestre, Aérea y Naval conforman el bloque. Sin embargo, la institución no ha revelado cuántos uniformados formarán parte. ¡Veamos! El ex juez de la Concordia, Ángel Lindao, es mencionado en los chats del caso Metástasis, pero también en el testimonio anticipado de Eli Biangulo, alias Estimado. Según relató el operador de Leandro Norero, el ex magistrado recibió más de 50 mil dólares por emitir una resolución que le permitió al narcotraficante recuperar la mansión de San Borondón, en donde lo detuvieron. Luisa María Heredia con el informe. Ángel Lindao Vera, el destituido juez de la Concordia, que resolvió devolverle los bienes incautados a Leandro Norero, procesado por el caso Metástasis y ahora detenido por el caso Plaga, es uno de los jueces suicidas que el narcotraficante consideraba parte de su red. En su testimonio anticipado, Eli Biangulo, alias Estimado, el administrador de los bienes de Leandro Norero y parte de su equipo legal, contó cómo fue reclutado. Dijo que por ayudarle a recuperar la mansión de San Borondón que Fiscalía allanó la madrugada en que fue detenido, recibió un pago de al menos 50 mil dólares. El nexo fue el abogado Cristian Romero, prófugo de la justicia. Me dijo que él tenía un J, el cual estaba en la ciudad de la Concordia, que se trataba de un señor juez de apellido Lindao, que era un señor que le había brindado varios avias corpus con anterioridad y que solamente era cuestión de conversar con él, con el objetivo de que le devolvieran dicha casa. El señor Romero solicitó la cantidad de 50 mil dólares con el objetivo de recuperar la casa de Riberas del Batán. El doctor Lindao le indicó al señor Romero que le hacían falta 10 mil dólares. El señor Romero le dijo que apenas salga la resolución, le hacía llegar el dinero. El doctor Lindao dijo, voy a dictarla de forma oral y requiero el dinero. Esa resolución llevó a la suspensión de Lindao en junio de 2022. Norero pidió a sus abogados que no lo desamparen, como consta en los chats, que fueron extraídos de su celular y que forman parte del expediente del caso Metástasis. Romero se encargó de hacer los contactos. La siguiente conversación data del 6 de julio de 2022. Jefe, a los jueces provinciales de Santo Domingo les ofrecimos lo siguiente para que lo piensen. 5K cada uno para que duerman ese tema todo el mes de julio hasta el 29. 20K cada uno por ordenarse levante la suspensión del juez de la Concordia y no lo destituyan porque en manos de ellos está eso. 150K cada uno por ratificar la sentencia del juez de la Concordia y que ordenen la salida de los de inmobiliar. Devuelvan inmediatamente la casa del Batán. Quedamos por lo pronto en darle 5K cada uno como un adelanto, jefe. No sé qué piense usted, jefe. Déjeme ver cómo hago todo eso. O vemos cómo lo respaldamos al J de Santo Domingo en otra forma para que no lo destituyan. Pese al apoyo que pidió el patrón para el juez en el proceso disciplinario que le ocasionó su decisión, Lindao fue destituido por el Consejo de la Judicatura en enero de 2023. Anoche, miembros de la Fiscalía y Policía ejecutaron allanamientos en Lago Agrio y Chuchu Findi en Sucundíos. Hay seis detenidos, entre ellos una funcionaria del Ministerio de Inclusión Económica y Social, cuatro de Ban Ecuador y una exgerente de esa institución. Según la Fiscalía, son investigados por alterar documentos para cobrar el bono de desarrollo humano. La policía da detalles de cómo operaba en el Golfo de Guayaquil, una de las redes narco más grande y sofisticada que se ha desarticulado luego de dos años de investigaciones. Atacaban a los buques para, en el agua, ingresar la cocaína a los contenedores. Durante dos años, la policía de Ecuador y Colombia estaban tras la pista de Carlos González, un objetivo de alto valor conocido como Comandante Carlitos. Según los uniformados, la red narco delictiva tenía una empresa de seguridad que funcionaba como fachada. En la superintendencia de compañías, consta que Delta Security fue constituida en 2017, pero desde octubre de 2023, Carlos González era su gerente general. El capital suscrito era de 10 mil dólares. Los agentes indican que mediante esta compañía atacaban a los buques mercantes. ¿Cómo? En el estero Carrizal, en Guayas, tenían una camaronera, donde almacenaban la droga y el armamento. Además, a lo largo de 93 kilómetros del Golfo de Guayaquil, colocaron tres puntos de vigilancia que funcionaban todos los días, las 24 horas, para alertar a los narcos sobre los operativos que la Armada y la policía realizaban. Cuando ellos se iban, la banda bordeaba al buque mercante que previamente había salido del puerto para contaminarlo con cocaína. Su destino final era Europa. Según los agentes antinarcóticos, durante dos años, realizaron 10 operativos para conseguir las pruebas para este caso de tráfico internacional de drogas. En junio de 2022, detuvieron a ocho personas y decomisaron 2.3 toneladas de droga en una camaronera. Dos meses después, descubrieron 300 bloques de cocaína que iban a ser ingresados a un contenedor dentro de un buque. Además de las 56 armas decomisadas, dos fueron usadas para asesinatos en el Golfo. En total, en dos años, capturaron a 30 personas e incautaron 4.5 toneladas de droga, 42 inmuebles y 14 embarcaciones. El ecuatoriano Yair Reyes participó en la Copa Mundial de Levantamiento de Pesas en Phuket, Tailandia. Fue parte del grupo C de los 73 kilogramos. En la modalidad de arranque, el tricolor falló en su primer intento. En el segundo, levantó 140 kilogramos, mientras que en el tercero, no pudo con los 145 kilos. El deportista no salió a la plataforma en la modalidad de envión y puso fin a su ciclo olímpico. No estará en París en 2024. Y 12 corredores salieron afectados tras una dura caída en la cuarta etapa. Gracias. 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 Como el más moderno del país, tiene todas las especialidades médicas y más de mil profesionales. Este es el ingreso a consulta externa del Hospital Alfredo Pulson, según la Junta de Beneficencia, el área más grande del país, con atención en 23 especialidades médicas. Esta casa de salud, que nació como Hospital de la Mujer en 2016, fue reinaugurado este jueves, tras dos años inhabilitado, como una clínica de especialidades. La consulta cuesta entre 10 y 20 dólares y hay 350 camas, 18 quirófanos, centro de imágenes y la más moderna unidad de cuidados intensivos. Aquí también se incorpora la unidad de trasplantes de órganos y tejidos, que antes funcionaba en el Hospital Luis Bernaza, lugar que seguirá operativo con 17 especialidades. Tenemos la unidad de quemados, que es única en el país, está en el Bernaza, cirugía plástica será ya, unidad de trauma, la fisiatría y la rehabilitación, la unidad de geriatría, la unidad de cuidados paliativos. El Hospital Alfredo Pulson es uno de los cuatro hospitales de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, a donde acuden pacientes de todas las provincias. El 85% de ellos son de escasos recursos. Vamos a un corte, pero Shakira ya reemplazó a Piqué. Entérese de quién sería su nuevo amor después de la pausa. Gracias. 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 China repatrió a uno de sus pandas gigantes que vivían en un zoológico de Corea del Sur. Fu Bao nació en 2020 en un parque cerca de Seúl y se convirtió en su principal atracción. Cuidadores y visitantes organizaron una emotiva despedida. La lluvia no evitó que decenas de personas despidieran este jueves al panda más querido del parque temático Everland, a 40 kilómetros de Seúl. La hembra Fu Bao nació a finales de 2020 en Corea del Sur de dos pandas que llegaron de China en 2016 como parte de un programa de préstamo. Pero el acuerdo entre ambos países señalaba que la cría debía estar en territorio chino antes de cumplir cuatro años y ese plazo se cumplió hoy. Es así como el zoológico, que fue su hogar, la embarcó en un camión especial rotulado con su imagen en medio de un emotivo homenaje. Sus cuidadores se despidieron entre lágrimas diciendo que siempre será su amada cachorra pues la cuidaron las 24 horas del día desde su nacimiento. Fu Bao era la principal atracción del parque atrayendo a más de 5 millones de visitantes. La osa fue trasladada hasta el aeropuerto y enviada en un vuelo especial hasta la provincia china de Sichuan, donde cumplirá una cuarentena de un mes para adaptarse a su nuevo entorno. China envía pandas al extranjero como signo de buena voluntad, pero mantiene su propiedad sobre los animales y sus crías. Sus esfuerzos para la conservación de esta especie la salvaron de la extinción y elevaron su población a más de 1.800 ejemplares. Una exposición de instrumentos musicales de bambú y cuadros artesanales se presenta en la Casa de la Cultura Núclea Suay en Cuenca. Y la famosa historia del ratón Pérez llegará al teatro de la Asociación Humboldt en Quito. Estefanía Arias con la Agenda Cultural. Y esta vez te vamos a sorprender con la... Jimbo y Jambo, dos artistas felices en la tierra, quieren aprender más por lo que deciden ir a la escuela. Pero durante la búsqueda de ese lugar se enfrentarán a varias situaciones insólitas. La obra se presentará en el Teatro La Bota los domingos 7 y 14 de abril a las 12 del día. Flautas, rodillos y zonajeros de bambú son algunos de los instrumentos musicales que se exhiben en la Casa de la Cultura Núcleo Azuay en Cuenca. Es la exposición Sumayahuei y Valle de los Unidos que recopila cuadros de lanas de borrego y acrílicos y ponchos, piezas hechas por artesanos locales. La muestra estará abierta hasta el 30 de abril, de lunes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada es libre. La famosa historia del ratón Pérez llega al Teatro Asociación Humboldt en Quito. Max, junto a su amigo el perro labrador Aldo, se convierte en el primer asistente dental del país y logra calmar las tristezas de Eva, una niña de 6 años que está por perder su primer diente de leche. Habrá dos funciones este domingo 7, a las 12 del día y a las 16 horas. En las noticias del espectáculo, Shakira tiene nueva pareja, el actor británico Lucian Lavescount. Además, Faith recibe el galardón a compositor del año en los premios que otorga la Asociación Estadounidense de Compositores, Autores y Editores. Las novedades del espectáculo con Ana María Palacios en la alfombra roja. Gracias. 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 Confianza y Sintonía, amigos de siempre. Mañana en contacto directo estarán Fernando Callejas, exalcalde de Ambato, para analizar el modelo de Estado que acaba con la autonomía de los municipios. También Mauricio Pinto, empresario textil, para hablar sobre la nula inversión extranjera y las oportunidades que por eso pierde el país. Sigan las noticias a toda hora en ecuavisa.com, información siempre verificada con el sello de Televistazo. Buenas noches. Buenas noches.